Las calles de todo el pueblo Se visten por todas partes Con el aire de la fiesta Al son de los acapales Al paso de las comparsas Cortando sus estandartes Los moros y los cristianos Preparan su posición En mitad de la plaza Ya está firme el baluarte cristiano En mitad de la plaza Donde el moro está fechando Para librar la batalla Para librar la batalla Truenan ya los alcabuntes Y brillan las cimitarras Truenan ya los alcabuntes Y en el fragor de la lucha El pueblo en un clamor estalla Por el calor de la fiesta Mora y cristiana 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 Mora y cristiana